Disco La vida es buena, yo no viven feliz Y no lo esperes, lo que digan de ti A nadie le importa de donde soy Ni de donde vengo, ni a donde voy Amigos míos, les voy a cantar una canción Que le puede suceder a cualquiera Y esto dice así Esto es, para que lo baile y lo goce Mi técnico de sonido William Saluma, de Salahuma Records Internacional Este es para todos mis amigos latinos Vamos a ir Amigos míos Ama iskai war mitacharingi Iskai war mitchanin Iskai war mitacharingi Iskai war mitacharingi Iskai war mitacharingi Amigos míos Hele, inti kanyari Ama iskai war mitacharingi Iskai war mitacharingi Ne managichu Ama iskai war mitacharingi Ama iskai war mitacharingi Iskai war mitacharingi Vamos ahí chicos Cantamos bien fuerte Ama izgai guan mita charingi Izgai guan mita ni nada dichu Ama izgai guan mita charingi Izgai guan mita charingi Ama nai jichu Shuti kuna tapanda gimari Izgai shimita mucha guspaka Shuti kuna tapanda gimari Izgai shimita mucha guspaka Shuti kuna tapanda gimari Izgai shimita mucha guspaka Kaita mirin Helinti kanyari Desde si si de por Pa' toda mi gente linda Alla en Norteamérica Y para todos mis amigos Que tenía en Norteamore Este se acaba Bien coincidido Bien coincidido Subtitulado por Jnkoil